Música 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 ¡Gracias! 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 ¡Inferiorada! ¡Sí! ¡Abre un nuevo! ¡Gracias! 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 ¡Misteriosa! ¡Misteriosa! Otra vez ¡Sentamos aquí! Un poquito más ¡Los de piña! ¡Misteriosa! ... ... ... ... ... ... Un poquito más ... ... Y el grito de los de Oaxaca, que se escuchen. Y el grito de los de Mayaní. Los de Mayaní, Calixto, los del Estado de México, los de México viviendo en San José, California, los de China, los de los gatos, los del Pino, Montevideo. Y el grito de la señora Juanita, que se escuchen. Y el grito de los viejos de Luis. ¡Gracias! ¡Gracias!